Solamente un ramo de flores, eso es solo lo que queda allí, y muchas lágrimas que no se ven, ¿de quién la ha querido o lo ha querido horrores? Solamente esas flores que se marchitan, como se marchita el árbol, el alma del poeta, que de tanto amor venció la tristeza, y hoy pretende olvidar, aunque le pesa. No es tan bella la vida, como repetimos tantas veces. No es tan bella la vida, aunque lo es, y a veces concrece. Mientras dura es todo tan bello, pero el tiempo va blanqueando los cabellos. Y las nieves del tiempo se ocupan de ello, y te cubren de un blanco bello, muy bello. Y pasa el tiempo, y crees que lo vence, y años tras años, te va acompañando. Y a veces tus palabras enmudecen, y te cuentas cosas, y te vas engañando. No es tan bella la vida, como repetimos tantas veces. No es tan bella la vida, aunque lo es, y a veces concrece. No es tan bella la vida. No es tan bella la vida como se repite o repetimos tantas veces. No es tan bella la vida aunque lo es y a veces con crecer. No es tan bella la vida.